Bienvenidos, bienvenidas a este 18 de noviembre, viernes, a la meditación de hoy. En estos días que estamos aquí en Madrid, teniendo días de mucho viento, y estamos todos así un poco mareados, con tanto movimiento, con tanto aire. Así que, bueno, os invito a hacer esta sentada, a escucharnos un ratito y a tratar de silenciar en la medida que podamos la mente. Bueno, hoy es el cumpleaños de uno de mis sobrinos, cumple 16 años. Y, bueno, este es el motivo por el que me he inspirado en ponerle el título a la meditación de hoy, honrar el día en el que nacimos. Bueno, recuerdo ese día, bueno, pues de una manera muy bonita, ¿no? Como el de cada uno de mis sobrinos, ¿no? Pero el nacimiento en general, hay de todo, obviamente, pero en general la alegría que produce el nacimiento de un nuevo ser que llega a nuestras vidas, a nuestra familia, que amplía la familia. Recuerdo los nacimientos de los niños, de los hijos de todas mis amigas, que también son sobrinos, ¿no? Y cada uno de ellos fue muy especial y muy bonito, ¿no? Entonces, este es el título porque también llevo varios días con personas y dándome noticias y con personas que lo están pasando mal por enfermedades, o que no se encuentran bien, muchas, por enfermedades mentales, ¿no? De ansiedades, depresiones y todas estas cosas, ¿no? Y, bueno, pues unido a mi proyecto, a lo que me dedico, ¿no? Que es acompañar a personas que están en procesos de crisis y sobre todo en procesos de duelo y de muerte, pues me llama la atención que cuando uno está mal, cuando uno está, bueno, pues que se encuentra mal porque la salud como que no le acompaña, pues uno siempre piensa en morir. Uno siempre dice, el día que me pasó, tenía que haberme muerto, no quiero seguir viviendo porque no tiene sentido con esta enfermedad, con este dolor. Porque está en un duelo y no se ve con fuerza de afrontar ese dolor, ¿no? Bueno, por diversas razones y porque también me llama la atención que estamos en un momento en el que el índice de suicidios ha crecido y se ha disparado muchísimo, ¿no? Y sobre todo en población adolescente. Pero todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos dicho, me quiero morir, ¿no? O no voy a poder superar esto y me quiero morir. Y sin embargo, en contraposición está el momento en el que te llega la muerte y cómo nos aferramos a la vida y cómo cuesta despedirse y cuesta aceptar que vamos hacia otro plano. Y entonces me di cuenta que siempre estamos en ese juego, ¿no? Decirlo fácil cuando dentro de ti sabes que no va a suceder porque la muerte, salvo que tú colabores con ella, no avisa. Y llega cuando llega y entonces dentro de ti, cuando sabes que eso no va a pasar porque sabes que no va a llegar en ese momento, pues como que uno lo pide y pide, me quiero morir. Y cuando estás con la seguridad que te va a llegar, con la seguridad de que estás en los últimos días de tu vida, pues entonces dices, no quiero irme, no quiero morir, quiero seguir aquí, quiero seguir disfrutando de la vida. Y esta es la lectura, ¿no? Un bebé amado. Pero igualmente ahora, si estás aquí es porque tú has decidido estar aquí y ahora eres tú, desde adulto, quien tiene que mirar a ese bebé y quien tiene que darle todo aquello que te faltó en aquel momento, ¿no? Entonces, para todas las personas que han tenido una infancia, sobre todo en la primera parte del nacimiento, pues que saben que no han sido unos bebés amados, pues la cuestión es reconciliarse. Y ahora tú, que eres el adulto, mirar a ese bebé, a esa niña, a ese niño y decirle, bueno, pues que aquello ya pasó y que ahora estás tú, que eres el adulto y el que la vas a amar, el que vas a jugar, el que vas a atender a esa criatura que, bueno, en su momento no fue atendida, ¿no? Y indudablemente eso también forma parte de tu experiencia y eso también está elegido por tu alma, sin duda. A veces con nuestra mente consciente no somos capaces de entender ciertas cosas, pero si eso es lo que te ha pasado, tu reto en la vida es aceptar eso y quererte tú, porque este tipo de cosas es eso que, bueno, pues que no has sentido amor y esa es tu lección, aprender a amarte a ti mismo. Para las personas que han tenido una infancia bonita, que un nacimiento bonito, una, han sido queridos y ha sido alegría cuando han llegado, bueno, pues será otro porque vendrán luego, posteriormente, aquí nadie se libra, posteriormente vendrá lo que tenga que venir, pero en ese momento del nacimiento, de concepción y del embarazo, pues han sido bebés queridos, ¿no? Entonces, esto facilita más la autoestima porque uno viene ya en su ADN con un poquito de amor, ¿no? Y eso también, pues obviamente es más fácil. Pero a lo que voy es que el día que nacemos, independientemente de la situación, es el día en el que nuestro alma ha decidido encarnarse para venir a este plano. Estar en este plano, tener una experiencia humana, es el regalo más bonito del mundo porque es la posibilidad de que la divinidad que nos ha creado, sea Dios, el universo o lo que sea, algo más grande que está por encima de nosotros, cada uno dependiendo de sus creencias, ha decidido encarnarse en ti con todas tus circunstancias para vivir esa experiencia porque la divinidad no puede, no es de carne y hueso, es un ser espiritual, está en otro plano, en otra dimensión. Pero a través de cada uno de nosotros, ese ente, a través de cada uno de nosotros, experimenta situaciones humanas, ¿no? Entonces, el momento en el que nacemos es un momento de honrar, igual que el momento en el que morimos. Porque no deja de ser una transferencia, no deja de ser un cambio, eso es la muerte al final, igual que el nacimiento, un cambio de plano, un cambio de dimensión. No sabemos dónde estábamos antes de nacer, estábamos en otro plano. Entonces, encarnamos en este cuerpo, cada uno en el suyo, con sus situaciones, con este cuerpo que es ese vehículo que nos va a permitir movernos a lo largo de la vida y llegamos al final de la vida, donde llega la muerte y volvemos a pasar al plano, a otro plano. Bajo mi creencia, volvemos al plano donde estábamos antes de nacer. Con lo cual, la vida tiene ese principio, ese inicio en el nacimiento y ese final en la muerte. Y todo lo que pasa entre medias es la vida. Y tu alma sabe perfectamente cuándo tienes que venir y en qué situación y cuándo tienes que ir y en qué situación. Entonces, el momento en el que venimos y que nacemos es un momento de honrar, de agradecer al universo, a la deidad, a la divinidad, a lo que sea, la posibilidad de experimentar esta vida, sabiendo que la vida es un camino en el que nos vamos a encontrar muchísimas situaciones. Cada una de ellas será una experiencia, una experiencia que tu alma irá experimentando a través de tu cuerpo. Por eso es tan importante, y eso es lo que hacemos en la meditación, por eso es tan importante desapegarse del cuerpo. Porque tú, en mi caso, Inmaculada González, con mi cuerpo, con mi situación, es un medio, un medio que tengo para transitar ese recorrido. Pero no es lo que yo soy. Lo que yo soy ya era. Y lo que yo soy volveré a ser. Pero lo que soy en este momento, este cuerpo y esta película que estoy viviendo, es simplemente una herramienta para tener esa experiencia de vida. Entonces, desear en un punto concreto de tu vida morir. Como si eso fuese la solución. Es un error. Primero, porque lo estás haciendo bajo la certeza que no te vas a ir. Porque evidentemente uno sabe, cuando uno dice eso, lo dice con el piloto automático, pero sabe que no va a ocurrir. Entonces, estar llamando a la muerte y diciéndome, quiero morir, como vía de solución a tu problema, es un error. Porque tu problema, lo que llamas problema, lo que llamamos problema, es una experiencia que tu alma tiene que vivir. Entonces, poder facilitarle tú, con todo tu ser, esa experiencia, eso es la lección. Esa es la lección. No salir corriendo y decir, esto no lo quiero y me voy. Porque aunque mueras, vas a seguir, tu esencia va a seguir ahí. Y vas a ver luego lo que ha sucedido y vas a tener que volver. Porque entonces volverás a encarnar y está ahí en tu lista de tareas, en tu to-do list. Entonces verás, pues me falta esto porque no lo experimenté. Entonces volverás y así n veces. Hay un vídeo en mi canal de registros acásicos que hice con Patricia y bueno, pues ahí podéis ver que tenemos no sé cuántas mil vidas. Porque cada alma necesita, hasta que llega un momento que ya decide, bueno, ya está, se acabó el billete, ya no quiero venir más a este plano y va a otras dimensiones. Entonces viene en diferentes momentos, en diferentes familias, en diferentes situaciones, porque todo eso es lo que necesita el alma para experimentar. Entonces, momento de nacimiento, honramos, agradecemos, todo lo que teníamos, lo que sea, sin juicio, no es bueno ni malo, es vine, tengo la oportunidad de vivir esa experiencia. Y en el transcurso de mi vida, no intento ni digo me quiero morir, me quiero morir cada vez que siento dolor, cada vez que las cosas no me salen como yo quiero, cada vez que no me gusta lo que estoy viendo. Porque llamar a eso y decir me quiero morir es no aceptar el regalo divino de la vida. Y estás completamente en tu derecho de hacer lo que tú quieras, obviamente, pero esto es al final acortar tu viaje, acortar tu viaje y luego volver a venir para terminar ese viaje. Y decir eso es no apreciar y no estar con atención plena en la vida, porque todas esas situaciones que no te gustan, siempre, siempre, siempre hay que sacar una lección, hay que sacar algo, algo que si estás viviendo eso es porque tu alma necesita vivir eso. Y eso implica que tienes que sentarte, respirarlo y escucharlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está produciendo este dolor? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estoy enfermo y tengo que estar aquí sin poder moverme? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué antes no quería ver? Antes estaba todo el día afuera, antes no atendía a mi familia, no veía lo que pasaba en casa, estaba todo el día viajando, estaba todo el día trabajando. Y ahora tengo la oportunidad de estar en casa y de ver lo que hay en casa. Me doy cuenta de cómo crecen mis hijos, de cómo está mi mujer, de cómo es el día a día de mi casa, que no lo sé. Estoy enferma y me duele todo el cuerpo, no puedo vivir más. ¿Qué parte de ti está rechazando ese dolor? ¿Qué parte de ti está diciendo no quiero ver esto, no quiero estar enferma? Lo estás negando. Entonces sentarte, mirar de frente al dolor y decir, vale, estás aquí, te reconozco, pero yo voy a estar también presente y juntos vamos a ser uno. Y te voy a integrar como parte de mi vida para que poco a poco vayas desapareciendo, porque ya no te necesito, porque ese dolor que estoy experimentando es una herramienta para suplir algo, para llamar la atención, para sentirme querida, para que me cuiden, porque yo no soy capaz por mí misma de pedirlo, de demandarlo. Entonces si estoy enferma, lo puedo pedir más fácil, por ejemplo, o muchísimas cosas. Siempre hay algo inconsciente que te hace, que te hace, que te provoca esa situación. Entonces no vale quedarse en el me duele esto o me pasa esto. Es por qué he llegado aquí y para qué me ha pasado esto. Todo tiene, nada es aleatorio y nada es puntual. Todo está conectado. Todo está conectado y todo forma parte de nuestra experiencia. Entonces por eso es tan importante la meditación. Que uno se sienta y se desapega de ese personaje. Yo, Inmaculada González, ese personaje que tengo que estar yendo y viniendo, que tengo que estar trabajando, que tengo que estar no sé cuánto, que estoy atendiendo. ¿Por qué hago todo eso realmente? ¿Realmente lo hago para sentirme querida? ¿Lo hago para sentirme apreciada? ¿Lo hago para que me den la palmadita del hombro y que me digan cuánto vales? Porque en el fondo de mí no me siento yo misma valorada. Ah, puede ser. Entonces dejo de hacer eso. Y ahora todo eso que estoy buscando en todas mis acciones que hago alrededor, me lo digo yo. Y me digo, Inmaculada, tú vales. No necesitas demostrarlo a nadie porque tú vales. Entonces cuando tú tomas conciencia del motivo y de la raíz, es como uno tiene dolor de cabeza, se toma la pastilla y ya, eso apaga el síntoma, pero no va a la raíz. ¿Qué es lo que me provoca el dolor de cabeza? ¿Qué es lo que tengo en mi mente? ¿Qué es lo que está somatizando mi cuerpo, de mis emociones, de mis pensamientos? ¿En qué estoy enrolada pensando todo el rato? ¿No? Entonces hay un montón de cosas que se pueden trabajar, pero es ese viaje hacia adentro. Es ese viaje hacia adentro en el que uno se encuentra, identifica las cosas que te hacen actuar de determinada manera. Y cuando uno se sienta así, tranquilamente, cierra los ojos y respira, te despegas, ¿no? Es como es que hay algo ahí que se va despegando y llegas y dices, ah, es que yo no soy eso. Yo no soy esa persona que tiene que estar todo el día haciendo esto, que tiene que estar todo el día pensando lo otro, que tiene que estar todo el día preocupada por no sé qué. Porque sé que cada uno tiene su responsabilidad, si esto es responsabilidad suya. Y yo no lo tengo que seguir haciendo, porque eso en realidad yo lo hago porque yo tengo una falta de autoestima de mi lado. ¿Por qué no soy capaz de decir, te quiero, te necesito, quédate conmigo? ¿No? Cosas. Quiero, quiero estar, no quiero estar. ¿No? Dentro de cada uno de nosotros tenemos que pensar el motivo por el que actuamos así, lo que hay dentro. Y no quedarnos solamente en la superficie, porque la superficie al final no es nada. Es la superficie y es esa herramienta, es ese personaje. Entonces, hoy vamos a honrar el día en el que vinimos a este mundo, a esta tierra maravillosa y estupenda que tenemos, a pesar de todas las experiencias no tan gratas que vivimos, pero vamos a honrar ese momento, a recordar ese momento y a visualizar el camino de nuestra vida y visualizar nuestro final de camino, en lo último, 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 donde nos lleve el pensamiento, donde nos lleve el corazón, pero sobre todo, da igual el tiempo, sino que sea un camino vivido conscientemente. Que sea ese camino, para los que habéis hecho el camino de Santiago, o alguna peregrinación, o ese camino de vivirlo, ¿no? De encuentros, de escucha, de compartir, de eso. Ese camino de vida, que sea un camino que cuando llegas allí, cuando llegas allí a la Plaza del Obradoiro y todo es alegría y una sonrisa de lo he conseguido, o lo he conseguido, pues eso es el punto final. Llegar al punto final cuando nos vayamos y decir, ahí queda eso, ¿no? De manera interna para ti. Así que nos vamos colocando en la postura. El cuerpo, esta herramienta que tenemos, hay que cuidarla mucho también, porque es lo que nos permite andar, ¿no? Así que hay que cuidar mucho los pensamientos y las emociones y observar, porque todo eso llega al cuerpo. Y el cuerpo al final siempre se matiza en forma de dolor, de enfermedad. Entonces observar también cómo está nuestro cuerpo, las señales que nos envía. Y ahí vamos respirando, comenzando a respirar de una manera consciente. Asentando bien las nalgas en la silla, en el suelo, en el cojín, en el sofá, donde esté sentada. Y ahí, alargando bien tu espalda a la columna vertebral. Sintiendo el aire que entra por la nariz. Siente toda tu columna. Que está siendo recorrida por el aire, dandole espacio a cada una de tus vértebras, llegando a tu pelvis, a tus piernas. Recogiendo tu barbilla ligeramente para alargar tu nuca. Relajando tus hombros, apoyando las manos encima de los muslos, busco las palmas de las manos hacia arriba. O bien cerrando las manos. También haciendo el mudra. Cómo sientas que estás más cómoda, descansando sobre todo tus brazos. Que no pesen, para que tus hombros vayan hacia abajo y hacia detrás, permitiendo que el pecho se expanda y se abra, para que se llenen los pulmones de aire. Sienta al respirar tus fosas nasales, siente tus pómulos. Suelta el aire por la boca. A encontrarte, para sentirte. Y una vez que estás presente, también con tu mente. También con la mente unida al movimiento de tu respiración. Dejando a un lado los pensamientos y todo lo que tenemos en nuestra planificación para hacer hoy. Lo dejamos ahí aparcado. Y vamos conectando con la respiración. Sintiendo el movimiento que hay en tu cuerpo, gracias al aire que entra y que sale. Siente el aire en tu tronco, en toda la parte anterior. Observa tus fosas nasales. Observa la parte alta de tu espalda. Dos respiraciones. Dos respiraciones. Tres. Y vas viajando. Hacia ese momento. En el que viniste al mundo. Baja y siente la respiración en el abdomen. Visualízate. En el abdomen de tu madre. Siéntete. 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 Observa. Las emociones. Y cómo reacciona tu cuerpo al visualizarte ahí. De feto. Con tus piernas encogidas. Conectada al cordón umbilical de mamá. Rodeada de líquido. Con ese sonido del latido. De tu corazón. Y del corazón de mamá. Y siente ahí la respiración. Observando las sensaciones que tienes ahí. Observando cómo estás. Cómo te sientes. Si estás cómoda. Si te sientes segura. Si te sientes querida. Protegida. En ese momento en el que no sabes. Lo que va a pasar después. Porque únicamente conoces. Esa situación. Ahí llevas unos meses. Y no puedes hacerte la idea de lo que viene después. Observa lo que sientes en ese momento. Observa lo que sientes en ese momento. Y si es algo que no te gusta. Ahora es el momento de cambiarlo. Si sientes. Que hay algo. Esa relación entre tú y mami. Que no te gusta. Es el momento de hacerte tú. Como adulta responsable. Y enviar el mensaje. A ese bebé. A ti misma como bebé. Enviándola el mensaje que quieras que sea escuchado. Reemplazando el mensaje negativo por el positivo. Ahora estoy aquí. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a atender. Y te voy a dar todo el cariño. Que necesites. Estoy encantada de sentirte, de tenerte, de compartir contigo mi vida. Vamos a hacer un viaje. Unidas. Y siempre, 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 siempre. Vas a contar con mi amor y con mi apoyo. Y sientes el calor. Sientes como flotas. Te sientes segura. Te sientes querida. Y te das cuenta que estás ahí, cómoda. Estás en el primer momento de tu vida. Y de repente, un día. Empiezas a quedarte sin líquido. Empiezas a sentir la fuerza que te empuja hacia afuera. Tú estás ahí, a gusto, y no quieres salir. Pero algo superior a ti te empuja hacia afuera. El líquido te arrastra. Y se abre un espacio. Y se abre un espacio. Donde entra una luz. Y esa luz. Y esa luz te sientes arrastrada hacia ella. No puedes evitarlo. Todo te empuja hacia ella. Y de repente llegas y te estiras y puedes estirar tus piernas. Sientes frío. Y lloras. Lloras y por primera vez entra aire en tus pulmones. Y estás rodeado. Y estás rodeado. De gente. Extraños para ti. Sientes frío. Hasta que te ponen encima de mamá. Y escuchas el latido de su corazón. Y sientes por un momento que vuelves a casa. Y sientes ese contacto en tu piel. Y sientes el roce de sus labios en tu cabeza. El primer beso. El primer contacto exterior. Y cortan. El cordón. Y físicamente. Eres una persona. Independiente. Estás en un plano distinto. Al conocido hasta ahora. Y ahí estás. Llorando. Sintiéndote extraña. Sintiendo. El calor. El olor. El pálpito del corazón. De tu madre. Y eso te tranquiliza por unos instantes. Te separan. Te ponen en la cuna. Primer momento de soledad. Ahí estás. Mirando hacia el techo, hacia un lado. Observando. Observando. Observando el movimiento de tus manos. De tus pies. De tus piernas. Por primera vez alargando todo tu cuerpo. Respirando el aire. Percibiendo sonidos diferentes. Percibiendo sonidos diferentes. Viendo colores. Viendo colores. Viendo personas. Esas que no sabías que existían. Sintiendo que todo eso es nuevo para ti. Y ahí comienza tu vida. Ahí comienza tu recorrido. Comienza tu experiencia humana. Y en ese momento. En esa cuna. Mírate. Tú. Como adulta que eres ahora. Y di. Lo que sientas. Que necesitas de escuchar en ese momento. Háblate con amor. Bienvenida. A esta experiencia humana. Estoy aquí para acompañarte, para apoyarte y para quererte siempre. Hasta el último día. Yo voy a ser tu soporte. Amiga. Yo voy a ser tu soporte. Siempre me vas a tener a tu lado. A tu disposición. Eres un ser maravilloso. Te agradezco. Que me hayas elegido. Para experimentar. Este viaje. Me siento enormemente halagada. Por contar contigo. Eres un bebé precioso. No tengas miedo. No tengas miedo. Vamos a ir aprendiendo juntas. Ahora estoy aquí. Nunca más te vas a volver a sentir sola. Honro este día. En el que vengo al mundo. En el que vengo al mundo. En el que vengo a experimentar. Todo lo bueno que tiene la vida para mí. Soy un ser abundante de luz. Y hoy decido. Y hoy decido. Que el camino de mi vida. Va a ser grato. y sobre todo que lo voy a disfrutar poniendo todo lo mejor de mí para que eso suceda. Este día es sagrado y lo rememoraré y celebraré todos los años de mi vida el día en el que vi en el que sentí en el que toqué en el que escuché por primera vez es mi día sagrado y lo haré hasta el siguiente día sagrado de mi despedida. Vivo conscientemente sabiendo que todo cuanto pase en el camino de mi vida es una experiencia que mi alma ha decidido sentir todo está bien todo forma parte del plan mi alma me guía y sabe y sabe que es lo mejor para mí. que es lo mejor. Usted se mete en el camino que el futuro que es lo que si el futuro es un momento cambio que el futuro le tiempo y le tiempo supuse que el futuro y esto sabe que el futuro es un momento Gracias. 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 Poco a poco vas volviendo a conectar con tu respiración. Gracias. A dejar a ese bebé que empiece a experimentar su vida y tú vuelves al momento presente sabiendo que ese bebé vive dentro de ti. Trayendo en este momento tu intención para tu vida. Te sientes quizá un poco más ligera sabiendo que esto al final es un viaje que no está en serio. Que nada es para siempre. Que solo esa parte que no nació, el alma, eso es lo eterno. Solo lo que nace muere. Y lo que nace es el cuerpo. Pero tu alma sigue. Así que disfruta de cada experiencia, de cada rato, de cada momento de tu vida. y ten por seguro que un día llegará el final. Ojalá que esa certeza te invite a vivir de una manera más consciente y más plena. Y si no, al menos que te invite a vivir y a disfrutar del viaje. Y vamos abriendo los ojos. Movemos el cuello. De un lado y hacia el otro. Movemos los hombros. Hacia delante. Y ahí te estiras. Te desperezas. Y te preparas para recibir el día, para recibir el fin de semana. Este fin de semana me voy de retiro. Así que os deseo a todas y a todos un feliz viernes, un feliz fin de semana. Felicidades a todos los que cumplan hoy años. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Chau. 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 Chau.